Bien, estamos en un ejercicio de periodo medio de maduración donde vamos a ver diferentes maneras de plantear el ejercicio. Bien, Pace inicialmente nos habla de la compra de materias primas de 100.000, ¿vale? La palabra clave para el periodo medio de almacenamiento es materias primas, con lo cual este 100.000 es la A mayúscula y el saldo medio de materias primas será la A minúscula, almacenamiento. Bien, palabra clave para el periodo medio de fabricación, lo que aparece aquí, productos en curso de fabricación, ¿vale? Entonces, el tercer punto, veis ahí, que nos dice coste total de la fabricación a lo largo del año, con lo cual sería la F mayúscula y el nivel medio de este concepto clave que es productos en curso sería, esta es la F mayúscula y esta sería la F minúscula, ¿vale? Luego nos habla de la rotación de las ventas de productos terminados. La palabra clave para el periodo medio de ventas es productos terminados y aquí nos dice que se renuevan 30 veces a lo largo del año, ¿vale? La empresa tarda una media de 90 días en cobrar a sus clientes, ¿vale? Cobrar a sus clientes, es decir, periodo medio de cobro, ¿vale? Periodo medio de cobro. No hay que hacer ningún cálculo porque ya directamente te dice que es 90. Y luego nos dice que la rotación de los pagos es de 6, con lo cual quiere decir que nosotros pagamos a nuestros proveedores, sería el periodo medio de pago, ¿vale? Entonces, cada 6 veces al año pagamos a nuestros proveedores. Esa sería la rotación de los pagos. Bien, nos dice que calculamos el periodo medio de maduración económico y luego el financiero, ¿vale? Para calcular el periodo medio de almacenamiento, ¿veis? La fórmula siempre es la misma. 360 entre la rotación de la palabra clave, que es materias primas. ¿Vale? Con lo cual, 360 entre esta rotación que se calcula como A mayúscula entre A minúscula. Sustituimos datos numéricos. 360 partido 100.000 entre 10.000, con lo cual el denominador nos va a dar 10. 10 va a ser la rotación de las materias primas. 360 entre 10 nos daría 36. 36 días es el periodo medio de almacenamiento, ¿vale? Bien, entonces, una unidad está almacenada una media de 36 días en el almacén. Una unidad de materias primas está almacenada una media de 36 días a lo largo del año. Habrá materias primas que estén 40 días, otros que estén 25. La media sería de 36, según lo que hemos calculado. Con el periodo medio de fabricación operamos exactamente igual. 360 entre esta rotación. La rotación la calculamos como la F mayúscula entre la F minúscula. Sustituimos datos numéricos y nos da que la rotación es de 26,67, con lo cual 360 entre este 26,67 nos da 13,5 días, ¿vale? 13,5 días sería el periodo medio de fabricación. Seguimos con el periodo medio de ventas. Aquí cambia un poco el modelo de ejercicio, el tipo de ejercicio, porque nos dice que es 360 entre la rotación, pero la rotación ya la tenemos, con lo cual hace que el ejercicio sea más fácil, porque sería 360 entre esa rotación que nos dice el enunciado, ¿vale? Entonces, cada, hacemos, este 360 entre esta treta nos da 12, 12 es el periodo medio de ventas, ¿vale? El periodo medio de cobro, como hemos dicho anteriormente, no hay que hacer ningún cálculo directamente, nos lo dan 90 días el periodo medio de pago, igual que antes, 360 entre esa rotación. La rotación es un dato del ejercicio que nos dice que es de 6, con lo cual nos da 60 el periodo medio de pago, ¿vale? Bien, una vez que tenemos los cinco subperíodos calculados, lo que tenemos que hacer es organizarlo, ¿vale? Bien, veis aquí todo lo que está arriba, ya lo hemos visto, lo importante es esto que aparece aquí, ¿vale? Veis ahí que el periodo medio de maduración económico es la suma de estos cuatro subperíodos, ¿vale? Sustituimos datos y nos da este resultado, 151,5, ¿vale? Ahora hacemos lo mismo con el financiero, sumamos el periodo medio de maduración económico, que es todo esto, le restamos el periodo medio de pago, que es el único que resta, y al sustituir datos numéricos nos da este resultado, 91,5 días, ¿vale? Con lo cual podemos ver, es la conclusión que aparece aquí escrita, que se puede dar la situación en la cual el periodo medio de maduración financiero sea negativo, sí. Y eso cuando ocurrirá, cuando el periodo medio de pago sea mayor al periodo medio de maduración económico, ¿vale? Es decir, cuando el subperíodo que resta, que es el de pago, sea mayor a la suma de los subperíodos que suman, que es el periodo medio de maduración económico. Bien.